George y Charlotte, los grandes protagonistas en la boda de Harry y Meghan. En una boda como la del príncipe Harry y Meghan Markle, pocos detalles hay que no capten nuestra atención. El vestido de la novia es sin duda uno de los grandes atractivos. Pero, una vez que lo hemos visto, nuestra mirada viaja hacia el resto de los invitados. Y sin apenas darnos cuenta, dos pequeños pajecillos se han convertido en lo único que podíamos ver. Perfectamente conjuntados y comportándose con una seriedad impropia de los niños, George y Charlotte de Cambridge se han convertido en los grandes protagonistas del enlace de su tío y Meghan Markle. A pesar de que sus padres se han esforzado para que los pequeños mantuvieran la compostura en todo momento, no podemos olvidar que son niños. Gracias a eso han dejado para el recuerdo algunas de las instantáneas más divertidas de la jornada, por ejemplo, a la salida de la capilla de San Jorge. Los pequeños, bien aleccionados, han hecho lo que les habían pedido que hicieran y han cumplido con su parte en la ceremonia. Sin embargo no puedes pedirle a un niño que se comporte como un adulto durante mucho rato. Pronto han aflorado sus ganas de saber más. Inquietos y divertidos, los pequeños todo querían verlo y en todas partes querían estar. Sus padres han intentado dejarles descubrir, pero marcándoles los límites que saben que ellos no deben sobrepasar. No queremos que suceda un incidente similar al de la boda de Don Felipe y Doña Letizia, en la que Froilán jugó más fuerte de la cuenta. Esta no es la primera boda a la que los pequeños acuden. Ya nos dieron una brillante muestra de su saber estar en la boda de Pipa Middleton, hermana de Kate. Allí pudimos ver cómo su madre se esforzaba en que los pequeños se mantuvieran en su papel y no alborotaran más de la cuenta. Hoy, la duquesa de Cambridge ha hecho lo mismo. Tanto Kate como Guillermo están educando a sus hijos en base a través de un método de enseñanza llamado escucha activa. Para hablar con sus hijos, aclararles sus dudas y explicarles las cosas, ambos se agachan hasta estar a su nivel, una estampa que nos ha dado imágenes divertidas de, por ejemplo, el príncipe George con sus padres. Así el niño no siente que le estén hablando desde una posición de poder. Gracias a eso le será más fácil compartir sus sentimientos con sus padres.